Horacio, el lunes comienza una nueva normalidad para la provincia. ¿Cómo estará atendiendo la municipalidad de la capital? Sí, la verdad que el lunes, bueno, una etapa más de las tantas que estamos transitando dentro de la pandemia. Bueno, precisamente en la mañana de hoy hemos estado reunidos con todo el cuerpo de secretarios y junto al coordinador de gabinete, por orden del intendente. Y bueno, estamos programando todo para el lunes en cuanto a las actividades que el municipio despliega. Hoy hemos tomado, bueno, los recados del caso, sabiendo que se habilitan muchas actividades, pero dentro de lo que es esta situación de pandemia y la condición que hoy presenta la provincia. En virtud de eso estamos trabajando en algunos ajustes para consolidar bien y efectivizar bien lo que es el circuito de gente que asista al municipio a efectuar algún trámite. De todas maneras, le pedimos a todos los ciudadanos que hagamos un sopleno de todas las facilidades que el municipio tiene en cuanto a los trámites vía online, es decir, para desalentar la presencia de personas en el ámbito del edificio. Pero no obstante eso, bueno, estamos llevando algunos ajustes precisamente acá en la planta baja donde estamos, bueno, para que quien asista por un o otro trámite que debe efectuarse de manera personal tenga todos los recados del caso al momento de estar presente. El comercio se habilita mañana puntualmente. ¿Cómo sería esta forma de trabajar? ¿La peatonal va a estar vallada? ¿Cómo se va a realizar? Mañana se habilita el comercio, tal cual vos lo dices. La peatonal no va a estar vallada. Vamos a concurrir con nuestro cuerpo de inspectores, monitores y policía comunal acompañando todo el despliegue que hace la provincia, requiriendo el máximo de responsabilidad en cada uno de los ciudadanos que asista al comercio y de los comerciantes a la hora de observar toda la normativa COVID que se ha dispuesto para el momento en que los clientes se acerquen a cada uno de los negocios. Cuestión que nosotros vamos a estar controlando a los fines de que cada uno de los negocios cuente con el alcohol en gel, que se controle quién ingresa, de qué manera se efectúa el ingreso, si concurre con tapabocas o con barbijo. Bueno, todas las recomendaciones que el protocolo COVID provincia viene instaurando hace rato, a partir de mañana vamos a estar controlándolas. ¿Y con respecto a la peatonalización de nuevas áreas, se ha trabajado ya en esto o todavía no? ¿Con respecto a qué? ¿La peatonalización de nuevas áreas, que las calles sean peatonales en alrededor, en la circunferencia de lo que ya está peatonal? Bien, mirá, la verdad que eso es un tema que está en tratamiento, estamos observando algunas cuestiones vinculadas a eso, no tenemos nada definido todavía, pero sí, bueno, es un tema que ha sido objeto de algunas charlas que hemos mantenido a nivel del gabinete municipal, pero todavía no tenemos nada definido con relación al caso. ¿El sector gastronómico tiene que tener mayor participación en lo que es las mesas al aire? ¿Cómo se van a trabajar con esto? Bueno, ese es otro punto que se ha puesto en valor, el tema de lo que se recomienda para los lugares de expendio de gastronomía, que deben hacerlo al aire libre. A partir de ahí nosotros vamos a disponer todo un operativo para que sea de manera ordenada, porque hay muchos locales que van a sacar sus mesas afuera y, bueno, deberán ocupar lo que es el sector de vereda. Así que, bueno, también vamos a estar controlando eso sin impedir, o sea, sin molestar, digamos, el trabajo de cada uno de los negocios de gastronomía que van a estar abriendo sus puertas, pero sí controlando que se haga conforme a lo que el protocolo indica. ¿Cuántos inspectores más o menos de la municipalidad van a estar a partir de mañana vigilando? Mirá, nosotros como modalidad para el municipio vamos a dividir grupos de trabajo. Ha sido una recomendación que nos ha afectado a nuestro director de salud, que tiene que ver con ir armando equipos de trabajo y que van a ir cumpliendo funciones durante determinados días y que después esos grupos descansarán para que vengan otros. Va a ser una forma de trabajo escalonada a los fines de, bueno, de cuidar y resguardar el personal municipal, que es muy importante. Nosotros vamos a estar trabajando, en principio, tenemos en total alrededor de 12, entre 12 y 14 inspectores, pero bueno, es algo que vamos a estar definiendo en las horas de la tarde, cuántos son los que van a estar trabajando el día de mañana en el control de esto. Yo creo que mínimo 7 van a estar en funciones cumpliendo este tipo de tareas. ¿El eco y los monitores vuelven a la calle también el lunes? Exactamente, eco y monitores vuelven al trabajo de manera normal a partir del día lunes, así que bueno, van a encontrar, en realidad el eco y los monitores han continuado trabajando durante estos 14 días, han hecho un gran trabajo. Pero bueno, ya a partir del lunes vuelve con la modalidad del control de estacionamiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes.